Buenas tardes, mi nombre es Waldo Gutiérrez, soy economista con experiencia en gestión de las finanzas públicas, estoy modulando la unidad número 6, gestión por resultados. El objetivo de este módulo es introducir a los servidores públicos en temas de gestión pública como enfoque hacia el ciudadano, de tal forma que empecemos a cambiar la cultura del ciudadano en función de las necesidades de cada una de las personas que componen la población. Yo soy economista, tengo una maestría en gestión de políticas públicas, he trabajado por mucho tiempo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en la gestión pública he trabajado también a nivel municipal y los últimos 12 años he estado trabajando con la cooperación internacional. La idea del módulo es darles esas herramientas precisamente para que en sus actividades diarias del funcionario, ellos no solamente se limiten a hacer su trabajo, sino que también vayan pensando en innovar, en crear condiciones para un trato con mayor calidad y calidez hacia el ciudadano. Bueno, en el curso me ha parecido que hay mucho interés por nuevas temáticas, sí creo que ellos necesitan un abordaje, si bien en base a lo conceptual o a lo técnico, también que se les permite y se les dé criterios para que ellos puedan implementar rápidamente esto en la gestión desde su vivencia, desde su experiencia cotidiana en el trabajo. Entonces, generar metodologías interactivas, participativas, donde se generen espacios de construcción colectiva, de intercambio con actores directos que ellos tienen, los ha motivado mucho y creo que es una metodología que ayuda mucho al entendimiento y a la comprensión de procesos complicados.